Hey, muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos Y os traigo un nuevo vídeo, un nuevo capítulo, un nuevo episodio más de vuestro vecino y amigo favorito, Spiderman Estamos jugando Spiderman el videojuego, ay que me muero Y vamos con la parte número 12, si no me equivoco, bueno, parte no, episodio número 12 creo, no sé, 11-12 creo ya Ya he perdido la cuenta, así que nada, vamos a continuar la partida, se llama Acorralado, así que dentro vídeo Vamos a ver qué nos encontramos Señor, nuestros sistemas están detectando dos objetivos distintos Ambas señales genéticas se asemejan a la de Spiderman Como puede verse en este mapa, cada objetivo tiene características de ADN arácnido No tenemos tiempo que perder Que los catadores asesinos conduzcan a ambos objetivos a la misma zona Una vez juntos, capturarlos será un problema ¿Está claro? Sí, señor Toma Toca saltar, compañero Toca saltar, compañero Muy bien Algunos objetos para lanzar son más grandes que otros Wow, no me digas Vale, pues vamos para allá A ver qué tenemos que hacer en este episodio, en este capítulo Vamos a ver Coño, qué rápido te has cambiado, ¿no? Vale, cuidadito aquí Uy, va Hostia, hostia Nos están quitando mucha vida, ¿eh? Pero demasiada vida Vamos a buscar vida ya A ver dónde tenemos un poquito de vida Vale, allí veo vida Vamos a coger vida ya O sea, nos queda nada de vida Vale, bien Uy, va Joder, macho La cámara a veces Vale, aquí podemos Perfecto Vamos a ayudarle Perfecto Vale Vamos a por aquella araña Aquí tenemos otra Perfecto Aquí tenemos otra más Ahí está Aquí tenemos otra más Y, ojo, que ha muerto, creo Vale, efectivamente Liado perdido Bueno, pues vamos a reintentar la Vale, vamos a ver, chicos Si esta es la buena ya A ver si es el El intento bueno Le queda bastante vida Al escorpión Y aún Y solo quedan Cinco arañitas Vamos a ver si Esta es la buena Uy, ahí está el escorpión Ven aquí, amiga Perfecto Se levanta Pero Ahí estamos Vale Quedan cuatro Nada más Perfecto Tres Vamos a ver Yo creo que esta Si que es la buena ya Creo que allí viene otra Efectivamente Mierda Vale Vale, perfecto Quedan dos Nada más A ver por dónde viene el más Ahí, ahí Ahí viene otra A ver si me deja golpearlo Cuidadito Vale Una Nada más Solo queda una Vale Perfecto Nos queda poquita vida Los dos Pero ahora sí Que yo creo que ya Lo completaremos Ahí viene Cuidadito Perfecto Ya queda un golpecito Nada más Ahí está Ahora sí Que sí Lo completamos Eso ha sido duro ¿Y cuál es tu historia? ¿Picada por un escorpión radioactivo? ¿O algo así? Mantente lejos de mí ¡Woo! ¡Hey, amigos! ¿Soy el sol? ¿Estás con ellos? No sé Puedo verlo Hmm Ahí se queda la arañita Vale pues chicos Nivel completado Me ha costado un par de intentos Vale a la tercera Como dicen Va la vencida Parece que ha sido así Así que nada Acorralado completado Finalización del nivel 700 puntitos Secretos descubiertos 0 Scorpión protegido 0 ¿En serio? O sea Habrá que Habrá gente que haya conseguido Que no le hayan dado Ni un solo golpe al escorpión No me lo creo Estilo de combate 420 puntitos Extra de nivel 1120 Nos ponemos con 14.980 puntitos Perfecto Pues nada Vamos a guardar la partida Otro capítulo más Completado Que se llama Acorralado Veremos como se llama El próximo Que lo haremos Obviamente en el próximo vídeo Guardamos aquí partidita La ranura 1 Confirmamos Perfecto Bueno El escorpión desenfrenado Que ese va a ser el título Del próximo vídeo Del próximo episodio Así que nada Lo dicho Espero que os hayáis Divertido Que hayáis pasado un buen rato Agradable aquí conmigo En el canal Mientras yo grababa Esta maravilla Si es así Que apoyáis el vídeo Le deis like Que os suscribáis Para aumentar esta comunidad Al máximo posible Un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao